Este deseo de confección, de que todos los días podemos empezar de nuevo, tener esa esperanza y la gracia del Espíritu apostólico, del servicio, realmente querer preocuparnos de los demás. Vamos a cantar, Ave, Noche y Día, Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, bendita eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de gracia, el Señor es contigo, para que el miembro conocido por el ángel, la encarnación de tu hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz y los ruegos de la Virgen, seamos conducidos a la gloria de la resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre reina y victoriosa, de este desamilable en el Señor, San José, patrono de la Iglesia Universal, con Cristo su Hijo, y con Cristo su Hijo. No lo hemos rezado todavía. Entonces, de todo corazón le decimos a nuestro querido amante, Oh Señora mía, Oh Madre mía, yo me ofrezco todo a Ti, y en prueba de mi filial afecto, que consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo Tuyo, Oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme, y utilízame, como instrumento y posesión Tuyana. Amén. Y no nos olvidemos, hasta que el trabajo de la semana va a consistir en descubrir dónde están tus horas. No nos olvidemos, pero no nos olvidemos, sino más de una calidad de la semana. Bueno, hoy día somos menos, más un poquito, hay que decirte lo bueno un poco, ¿no es cierto? Pero, todo con ustedes, cuando estarán aquí en el santuario, con la madre, ya viene el mes de agosto, empezamos ya el segundo semestre, viene mucha alegría, porque va a haber más sol, se va a ir pasando de a poco el frío, ¿ya? Segundo semestre, muy hermoso, así que, en vez de la Virgen, el 15 de agosto, en general, la función de María. Si alguien quiere unos proyectitos que se acorre a su esposo de la vida, aquí quedan unos pocos. Y no olviden de pedir las indulgencias que otorga el santuario en el año jubilado. Adentro hay un proyectito también que explica qué son las indulgencias, ¿ya? Gracias.